El conjunto sinfónico más antiguo en el panorama cultural de la Ciudad de México continúa en la pantalla de los medios públicos de Morelos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM en su primera temporada del 2017. Bajo la batuta de la directora Katherine Larson-Maguayer, la OFUNAM de manera magistral interpreta las obras de tres compositores del Reino Unido, Gustav Holtz, Edward Elgar y James Macmillan, además de contar con la participación del oboísta inglés Nigel Schur. La OFUNAM desde su sede, la Sala Netzahualcóyotl, por el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Domingo 19 de marzo, 20 horas. El Canal de Morelos.